Escuchas la radio católica del Tachira, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del hico del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Tenga la onda de sentarse por favor. Como que no parece, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno recuerden que estamos en una fiesta, es la fiesta del Señor, la fiesta de la iglesia, de los cristianos, de los católicos, que celebramos el día domingo. Por lo tanto la Eucaristía pues debe ser un motivo de gozo, es un regalo de parte de Dios, de Jesucristo para nosotros. Por lo tanto tenemos que, que día decía San Pablo, ¿verdad? Vivan con alegría. Entonces la Eucaristía pues para nosotros también es gozo, es vida. Por lo tanto siempre debemos mantener un espíritu. No, con ese no, un espíritu alegre. Tenemos que acostumbrarnos. Eso eran los tiempos de antes que la misa era en latín y pues nadie sabía latín y solamente era con señas y todos eran espectadores. No, ya tenemos que acostumbrarnos que es celebrar la Eucaristía. Y a eso de oír misa, la oye uno, por eso las que la escuchan por radio natividad, oye la misa por radio natividad es para los enfermos, aquellos de cierta manera que no pueden asistir al templo, ¿verdad? De una u otra manera y tienen que oírla, pero no simplemente es oír, es celebrar, porque si no nos quedamos en casa y bien chévere y la oímos hasta acostados y o tomando un café o qué sé yo. No es celebrar la misa, es decir, el regalo de Dios que es su cuerpo y su sangre. Por eso la iglesia ha dicho que es el centro de la vida del cristiano, es decir, a través de, o espiritualmente, podemos decir que lo máximo para nosotros lo católico, la santa Eucaristía, el pan. Y fíjense que todo tiene como hasta su misterio. En el Padre Nuestro, ¿cuántas peticiones hay? Siete. Y el pan está en el centro. Bueno, porque es que es la comida en cierta manera, es vida, tanto humana como espiritual. Y de eso vamos a hacer una reflexión. Pero para eso quiero que celebremos todos, ¿verdad? Celebremos la Eucaristía, porque como espectadores no, los que ya me conocen saben que no es así, no es simplemente escuchar, esperar. Y entonces así se alarga y hasta empezamos a mirar el reloj. Entonces, cuando celebramos todos, decimos, uy, qué misa más bonita. No es sencillamente porque usted la vivió, la celebró y le pareció, ¿qué? Eso, alegre y todo lo demás. Vamos a hacer una reflexión. ¿Qué celebra la fiesta hoy? Perdón, la iglesia hoy. La solenidad del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una reflexión para que nosotros podamos entender. Hoy es fácil lo que el Señor nos dice. Es decir, el que no coma su cuerpo y su sangre no tiene vida. Es decir, que el recibir la comunión, que es al mismo Cristo, eso nos da vida. Bien, vamos a hacer una reflexión humana para que podamos entender un poco la vida espiritual o la divina. ¿Para qué sirve normalmente la comida? Lógico que es alimento, ¿verdad? Para alimentar, pero... Darnos energía, eso más creo yo significa darnos, ¿qué? Fuerza. Si no comemos, ¿qué pasa? Humanamente. Nos debilitamos. Empezamos a... No tenemos fuerza. Empezamos a... Eso. A decaer. Diga, siga. Se vuelve uno, ¿cómo? Débil, pero feo. ¿Verdad? Alguien que no come se vuelve eso. Oh, todo. Eso, así como chupado, eso. ¿Verdad? Entonces, fíjense, vamos a colocar esto humanamente para que nosotros podamos entender. Si no comemos, nos enfermamos. El cuerpo se debilita. Ya llegará un momento que no puede, ¿qué? No puede caminar, no tiene fuerza. Esa no provoca nada. Es como un desánimo, un desaliento, algo que... Y eso, nos colocamos, ¿qué? Feos. Desnutridos. Y aparte de eso, yo creo que hasta malgeniados. Y si no comemos, hasta podemos renegar de quién. De Dios, de Dios, de la vida, de todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, fíjense, con algo material. Lo que pasa, si no recibimos nosotros ese, ese qué, alimento. Hay otro que, este, comen demasiado y entonces, ¿qué pasa? También se enferma. Este, y entonces, donde los vemos entrenando porque, en cierta manera, este alimento, por eso todo, este, en exceso, es malo. Tanto de un lado, como de otro. Y hasta a nivel, digamos, espiritual pasa lo mismo. Ya cuando vamos a un exceso, ahorita vamos a hablar de eso, ya caemos en un fanatismo. Entonces, por eso todo en la vida necesita un... Un equilibrio. Entonces, humanamente eso. Entonces, comemos y es para saciar, pero no basta con eso. Por eso que, también, hay algo que mantiene al cuerpo, ¿cómo? Activo, y eso es, ¿qué? Ejercicio, ¿verdad? Deporte, el caminar. Y ahora, gimnasio. Uno las mira haciendo, ¿cómo es esto? Bailoterapia, y bueno, todas esas cosas que hay que hacerlo. Porque es salud, es vida. Y eso, vuelvo y repito, ejercita, ¿qué? Al cuerpo, y lo pone uno fino, digo yo, calidad. Si esto es humanamente, recuerden que nosotros somos cristianos. Cuando nacemos somos eso, humanos, criaturas. Pero con el bautismo, ya nosotros también participamos de la vida divina de Cristo. Entonces, no solamente es la parte humana y el alimento humano, sino ya como cristiano, hay otro alimento que da vida. Porque este alimento, este es un alimento que se acaba en cualquier momento, es un alimento que sirve, solamente llega hasta el estómago. Y lo que sirve es eso para calmar un hambre y todo lo demás, pero saciar una necesidad, pero hasta ahí llega. Ese alimento no nos va a salvar, ya aquí vamos a entrar un poco en lo que es la parte divina. No solo del pan vive el hombre. Ya con esto nos está diciendo que hay otra cosa que usted y yo tenemos que hacer. O poner en práctica para tener, para tener vida. Y ese es el regalo que hoy la iglesia celebra, que es el alimento que da vida. Y aparte que da vida, es el que resucita. Yo lo resucitaré en el último día. Ese es el alimento pues, más especial que los cristianos nunca nos debería que. Faltar. Pero para recibir ese alimento también necesitamos que. Ejercitarlo, entrenarlo, preparar así como el cuerpo se prepara y uno hace ejercicio y después que termina viene el. ¿Verdad? Porque eso también gasta energías y entonces viene el alimento igualito. Nosotros también ejercitamos ese cuerpo espiritual para recibir su cuerpo y su sangre. Eso se llama catequesis, se llama oración, se llama retiros, convivencia. Es decir, para que ese alimento haga ¿qué? Efecto. Para que dé vida. Porque si nosotros simplemente lo que hacemos es meterle comida, comida, pasta, harina, harina, harina al cuerpo, lo enferma ¿o no? Claro. Y por eso es que nos mandan ¿a qué? Ejercitar, corra, haga esto, bájale sal o bájale azúcar, una cosa y otra. Entonces lo mismo, lo mismo es con este alimento espiritual porque si no, no hace ningún efecto. Y por eso San Pablo lo dijo muy bien o creo que fue San Agustín, este, el que coma el cuerpo de Cristo indignamente se traga su propia condenación. San Pablo, el que coma el cuerpo de Cristo indignamente se traga su propia condenación. Entonces para que eso no pase nosotros nos tenemos que ejercitar, tomar conciencia, por eso es la oración. Al inicio de la Eucaristía decían vamos a pedirle perdón a Dios por las veces en que nos hemos burlado de esto. ¿Cuánta gente no va a misa? Y eso se burla, yo diría se burla de la Eucaristía. Y entonces pasan todas las misas con los teléfonos. Manda mensajes y tal y pascual y esto, ¿verdad? Y si no, ¡aló, aló! Estoy en misa, casi no la escucho. ¡Ah! Ahora hablamos y ¡sí, sí, ok! Eso es burlarse. Porque es el cuerpo y la sangre, es decir, es vida. Jesús dio vida para que nosotros tuviéramos ¿qué? Vida. Imagínense cuando llega el momento de la comunión. Por supuesto que uno siempre se pone en la parte más elevada y uno mira a todos. Y uno mira cómo la gente viene haciendo la cola que para todo hoy en día también es hasta para comulgar. Y algunos creen que es que se va a acabar y salen todos de una vez y eso son unas colas también inmensas para comulgar. Y uno mira que muchos no vienen, no saben lo que van a recibir. Y uno mira vienen hablando. Los chamos, los jóvenes vienen haciéndole que si una cosquilla o leala el cabello, el que va atrás y otros todavía, y eso sí lo he experimentado, que van a comulgar. Pasan toda la misa comiendo chicle y cuando van a comulgar, y eso me pasó a mí en una eucaristía. En serio, esto no puede causar risa, pero esto pasa porque no tenemos conciencia de lo que vamos a qué, a recibir. Y yo recuerdo, en una eucaristía y eso, venía la cola, una jovencita, déle, déle esa boca. Yo le dije, viene a comulgar y déle. Y se paró frente a mí. Yo le dije, saques el chicle porque no le voy a dar la comulga. Perdón, me hizo así. Yo entré a mí y decía, qué triste, ¿verdad? Es decir, eso, no, no, como que no sabemos lo que eso significa. Entonces, para que tomemos nosotros conciencia también, no es cualquier cosa. No es como los niños, padre, deme galleta. No es una galleta, para nosotros es, para nosotros es, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tomemos primero conciencia de esto, para que de veras no sea indigna la comunión y haga, sobre todo él, el efecto que tiene que hacer. ¿Cuál es el efecto según hoy San Pablo, la segunda lectura que hemos escuchado? ¿Qué es lo que produce el comer el cuerpo y la sangre en nuestro Señor Jesucristo? No, da vida eterna, eso lo dice el mismo Evangelio, ¿verdad? Da vida eterna, el que come vivirá por mí, yo permanezco en él, él permanece en mí. Pero hay otro efecto según la lectura que hemos escuchado, ¿verdad? Nos hace... Ay, 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 lo raspe, nos hace así como el cuerpo es uno, es decir, nos hace uno, nos une. Por eso dice, ¿acaso el comer el cuerpo y la sangre no nos hace uno, no nos une? Y fíjense que esto ha estado una reflexión para la experiencia que estamos viviendo en nuestra patria, que ahora está dividida. Es decir, el comer el cuerpo y la sangre de Cristo nos tiene que unir. Venezuela hace muchísimos años fue consagrada al santísimo sacramento del altar. Y esto nos tiene que tomar conciencia todos, somos los que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, debemos ser unidos, uno en Cristo. Diferencias humanas sí las habrán, pero cristianamente no, todos somos uno en Cristo. Es decir, si yo comulgo, voy así un poquito más criollo, si yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces yo no le voy a hablar a él o a ella porque tenemos una diferencia política. ¿Qué le pasa? ¿Qué efecto está haciendo el recibir el cuerpo y la sangre? ¿Para qué comulga entonces? No sé si me hago comprender. Si humanamente somos diferentes o no. Claro, yo soy más simpático que ustedes o no. Echando broma. Es decir, humanamente somos qué? Diferentes, ¿verdad? Pero cristianamente debemos ser uno. Hemos recibido un mismo espíritu, decía el domingo pasado, en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? O hace unos días. Somos uno. Y hoy dice que la comunión de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, nos tiene que también unir. Somos una iglesia. Somos hijos de Dios. Esto cambiaría si tomáramos conciencia. En serio. Y pongo ejemplos más criollos, más claros. Mucha gente en misa no se da la paz. Tú eres chavista, tú eres opositor. Perdóname, pero es la verdad. Y no estoy hablando de política. Si no es la experiencia de Dios. Por eso, Dios es el que da vida. Y es el que quita la vida también. Él es el que nos une. Y si leemos toda la Sagrada Escritura, dice, yo puedo hacer de los pueblos uno solo. Es decir, de lo que estamos viviendo, de esta división, Él nos puede unir, Él. Pero cuando tomemos conciencia que si yo comulgo, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano. Somos en Cristo. Me ha tocado que decirle a algunos, pues, venga para acá, compatriota, camarada, somos hermanos. Deme un abrazo, deje la tontería. Y ya somos una iglesia. O no. Ese es el deber. Ser. Si no para que comulgamos. Que esto no es fácil, sí que no sé que no es fácil. Pero el Señor nos pidió, ame a tu enemigo. Ora por Él. Bendígalo, si lo maldice. ¿Hacemos nosotros eso? Con lo que estamos viviendo. Y es que la palabra de Dios, por eso dice que es más penetrante que una espada de doble filo. Cuando tomamos conciencia, pero hay mucha gente que no le para. Entonces lo toma como cosa política. Dice, ya, ya, ya. No, no se trata de eso. Y hoy es claro, ¿verdad? Entonces que el cuerpo y la sangre de Cristo permita que nos, nos unamos. Con diferencia, porque eso siempre va a existir, unos tendrán más que otros y eso, eso nunca va a cambiar. Pero en la fe, cristianamente somos, somos uno. Es la única manera de que el cuerpo y la sangre de Cristo pueda hacer el efecto en nosotros. Y eso nos trae, ¿y eso nos trae qué? Alegría, vida, ganas de echar pa'lante. Y después de esta vida, la vida eterna. ¿No le gustaría eso? Se le nota, ¿verdad? ¿No le gustaría eso? Sí. Y así es que tenemos que vivir. Y confiado de que el Señor nos ayudará a salir de esto. De seguro que sí, junto a Él. Pero Él nos utiliza en nosotros. Somos sentinelas. Y dice San Pablo, y es como que Él mismo hablara por nosotros. Es decir, que Dios les habla a través del Padre, de aquel que le da un buen consejo, que le orienta. Dios está hablando allí. Pasa que a veces nosotros nos cerramos y nos vamos por otro lado, pero esa es la gran realidad. Entonces, todo corazón, hoy esta fiesta que estamos celebrando, nos recuerda a eso. Somos hermanos. Hijo de un mismo Dios. Por lo tanto, debemos vivir eso como hermanos. Como una sola familia. En Cristo somos uno. Un cuerpo. Con muchos miembros, ¿verdad? Y cada quien tiene una función diferente, pero somos uno. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos callados, ¿no? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Nos vamos a pegar el uno al otro o qué? Orando, ayudándonos, ¿verdad? Aceptando al otro, al hermano y todo lo demás. Y así tiene que ser. En serio, es la única manera. Orando, en primer lugar, orando para que la rabia y la impotencia y muchas otras cosas, pues, este, no hagan que pueda suceder cosas que no nos permitan vivir como verdaderos cristianos. ¿De acuerdo? ¿Estoy de acuerdo a la palabra qué? De Dios. Y así podemos alabar y bendecir al Dios de la vida. Porque no puedo decirle, bendito sea Señor, pero es que no la puedo ver. Es que mejor que no me lo encuentre. Porque si no, no. Entonces, si el Salmo decía, bendigamos o bendito sea el Señor, es porque estoy de acuerdo, tú eres mi hermano y ahora nos damos un abrazo y chévere y para adelante. ¿De acuerdo? Bueno, y también queremos hoy, pues, felicitar a todos los padres en su día. Y en mi parroquia, pues, les he pedido que se celebre el Día del Padre. Porque yo no sé qué ha pasado, qué misterio, que el Día de las Madres uno mira en las casas salir el humo de la parrilla y eso es fiesta y es música. Y uno mira a los hijos con regalos. Aunque algunos digan, ay, pero es que la situación, Padre. No, eso es mentira, porque uno mira en las licorerías, en esos lugares eso no hay, para eso sí hay dinero. Entonces, hay que dejar de ser pichiles, ¿verdad? Y entonces, y al Día del Padre, ay, todo tan apagado. El Día de la Madre, los hijos piden permiso, prestan dinero, lo que sea. Y al Día del Padre, sin mucho una llamada, poca rumba. Yo no sé qué pasa. Yo sé que de repente se han cometido muchos errores, han abandonado, qué sé yo, el hogar, la familia. Pero igualmente necesitamos de un papá, ¿sí o no? Para estar en este mundo, aunque algunos digan, es que yo no necesito, ¿sí? Eso lo dice muy humanamente. Pero en el fondo necesitamos de un padre y de una madre. De seguro que sí, aquellos que todavía tienen a sus papás vivos, este, les invito que vivan ese día. Celebren, un día no lo tendrán y entonces ese día se van a llorar. Y esa es la gran realidad. ¿Cuánto diera por tener a mi padre vivo? Para darle un abrazo y decirle, me imagino ya tuviera 80 años mi viejo, pero bueno, son cosas, la vida ya se fue a la eternidad. Pero muchos tienen a los papás vivos y no lo saben qué, valorar. Y tristemente uno como sacerdote se da cuenta, cuando los hijos valoran al padre, en este caso hoy en el Día del Padre, en la urna. Y ahí dice, ay papito, ay, ahí si llora, ¿verdad? Y te voy a enseñar y no sé qué. No, ya qué carrizo. Y abraza la urna, le da beso a la urna. Usted se imagina que el papá sacara un brazo y... Bueno, eso no va a pasar nunca, ¿verdad? Pero, en serio, todo corazón hoy les pido, vivan el día y celebren el Día del Padre. Y a los papás que me están escuchando, ustedes que están celebrando conmigo esta Eucaristía, no cometan el error de irse de su casa en este día. Compartan ahí con su familia, con sus hijos, o por lo menos estén ahí. No cometen el error de salir a irse con los amigos, las parrandas y todo lo... Que por eso es que a veces no se celebra bien el Día del Padre. Por los errores y cosas, el machismo y muchas otras cosas más. Entonces, que Dios bendiga a todos los padres hoy en su día. Y a los que están difuntos, les conceda la felicidad del Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.